¿Te cuesta dormir por las noches? ¿Pasas horas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño? No eres el único al que le ocurre. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 8 y el 10% de la población mundial sufre de insomnio crónico y al menos el 40% experimenta insomnio temporal en algún momento de sus vidas. En otras palabras, casi todos enfrentaremos este problema en algún momento. En este vídeo, discutiremos 10 alimentos que han demostrado ser efectivos para tratar el insomnio y ayudarnos a conciliar el sueño más fácilmente. Para empezar, estos 10 alimentos tienen en común que son ricos en triptófano, contienen vitaminas del grupo CBD, ácidos grasos omega-3 y omega-6 o minerales como magnesio, calcio y hierro. Estos componentes son conocidos por ayudar a regular y aliviar los problemas de insomnio. El primer alimento en nuestra lista es la avena. La avena contiene proteínas con efectos relajantes y es recomendable tomar un vaso de agua de avena una hora y media antes de acostarse. Otro alimento beneficioso es el pescado azul, como el salmón, que es rico en omega-3. Estos ácidos grasos ayudan a nuestro cuerpo a producir más melatonina, una hormona que facilita el sueño. El plátano es otro alimento eficaz debido a su alto contenido de magnesio y triptófano, lo cual ayuda a relajar el sistema parasimpático, la parte del sistema nervioso que desacelera el corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, aumenta los jugos digestivos y relaja los músculos del aparato digestivo. La piña también es rica en triptófano, lo que promueve la síntesis de melatonina y ayuda a nuestro sistema nervioso a relajarse, mejorando la calidad del sueño. Las nueces son otro gran aliado, ya que contienen altos niveles de omega-3 y omega-6, lo que facilita la producción de melatonina. Sin embargo, es importante consumir estos alimentos de forma regular para obtener sus beneficios a largo plazo. La leche es bien conocida por su alto contenido de triptófano, que también promueve la producción de serotonina, un neurotransmisor que ayuda a inducir el sueño. Esto explica por qué un vaso de leche caliente por la noche puede ser tan efectivo. Las cerezas son otra opción interesante, ya que tienen altos niveles de melatonina de forma natural. Consumir cerezas o un puñado de ellas por la noche puede ayudar a combatir el insomnio. Las infusiones de hierbas como manzanilla, tila y especialmente valeriana, son muy recomendables. La valeriana, en particular, es conocida por sus potentes propiedades para inducir el sueño. Sin embargo, debe ser consumida con precaución debido a sus efectos potentes. Otro alimento que ayuda a mejorar el sueño es el kiwi. El kiwi es rico en antioxidantes y serotonina, lo que ayuda a regular el ciclo del sueño y mejora su calidad. Consumir uno o dos kiwis antes de acostarse puede ser muy beneficioso. Finalmente, las almendras son un excelente aliado contra el insomnio. Las almendras contienen magnesio y calcio, minerales que promueven la relajación muscular y la producción de melatonina. Un puñado de almendras por la noche puede ayudar a mejorar significativamente el sueño. Eso es todo por hoy. Esperamos que te haya parecido interesante este contenido, pero, sobre todo, que te resulte útil. Déjanos en los comentarios tus experiencias. Muchas gracias por vernos. No olvides suscribirte, compartir y darnos un like. Nos vemos pronto. Mientras tanto, cuídate.